Hola, soy Faro y quiero compartirte mi historia. En la colonia Fuentes de Zaragoza existió un predio utilizado como depósito de basura y propenso a la clandestinidad y la delincuencia. Fue entonces como el poeta Alejandro Aura en conjunto con la Secretaría de Cultura propusieron que ese espacio fuera transformado en un recinto para la expresión artística y la difusión cultural. Es así como el resultado de aquellas ideas y trabajos en colectivos han hecho posible que yo esté presente. La colonia Fuentes de Zaragoza La colonia Fuentes de Zaragoza ¡Sorre! 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 ¡Gracias!